En Cisneros comenzó la construcción de un centro día para los adultos mayores del municipio. Este espacio contará con programación cultural, también acompañamiento psicológico. Se espera que en cinco meses el proyecto sea entregado a la comunidad. Tres mil adultos mayores se beneficiarán con la construcción del centro día que estará ubicado cerca al parque principal. Va a ser un espacio ideal de atención y servicio en temas de salud, en temas de acompañamiento psicosocial. Tendremos sala de cómputos, gimnasio, oratoria, zona húmeda, auditorio, manualidades, talleres. En la obra se invirtieron 1.800 millones de pesos y el próximo año se destinarán 300 millones para la dotación del lugar. Tendremos un espacio deportivo donde harán actividad física, gimnasia y recreación importante. Toda una agenda completa para nuestros adultos mayores que es una población muy importante en el municipio de Cisneros. Se espera que la obra se entregue al finalizar el año.